El amor se transforma y se queda en el alma ¡Pero por amor! ¡Pero por amor! Si es por esa persona, no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puede ver en mis ojos que nunca voy a alejarme Tengo la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Como di mis canciones, tengo algo que preguntar ¡Cállate contigo! ¡Cállate contigo! En el tanto tiempo, en el tanto tiempo, en el amor, en el destino ¡Cállate contigo! ¡Cállate contigo! En el tanto tiempo, en el tanto tiempo, en el tanto tiempo Quiero estar contigo, por Dios te lo pido ¡Cállate contigo! ¡Cállate contigo! ¡Qué rico se siente! ¡Qué rico se siente! ¡Cállate contigo! ¡Qué rico se siente! ¡Cállate contigo! ¡Hey! Dile que yo aprendí bien la lección Que no me entrego otra ilusión Yo voy a sufrir de esta manera Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que sobre el tiempo le diga Si a quien se quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor ¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda, mamá! ¡Ayuda, mamá! Yo que te quise tanto Yo recuerdo que hace mal Ya no me duele más Ya no puedo olvidar No hay que morir Si te nace la vida ¡Ven, ven, ven! ¡Cómo dicen! ¡Ven, ven, ven! ¡Párate, párate, párate! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Que ya no piense en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor ¡Oh, oh, oh, oh! Que solo el tiempo me dirá Sé que le quiso más que yo Que pienso fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor ¡Los años! ¡Ayuda, mamá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ayuda! Y aunque te quise Tratado tu recuerdo Me hace mal Ya no me muevas mal Yo tengoуль oliva Y va a morir De penas y la vida Sin igual ¡Ayuda, ayuda! ¡Eh! ¡Until!